¡Suscríbete al canal! Entonces yo, con todo el respeto del mundo, tengo que decir que hay que esperar a que Donofrio muera para que haya lesión en River otra vez. Yo creo que va a ganar el que está, con todo lo mal que hizo. Creo que va a ganar el que está. Y sí, porque tiene todo comprado, lo va a ganar. No me quedo claro qué opinás, Daniel. Ataca a Boca, lo hace con Perú, si cae en el área, penal. Penal para Boca, penal. A ver, es afuera, es afuera, es afuera. Es afuera, es afuera. Es algo turbio, no hay ninguna duda. No es normal esto. Es el robo en siglo, para mí. Central cero, Boca cero y este zurdazo de Servi. Espera, Donatri, el cabezazo en la ronda, ¡gol! Bandera arriba, bandera arriba. No, 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 porque este jugador es de rondo. Olvídate, no, no, no. Golazo, fue un golazo. La actuación de Ceballos y de Línea de Aumente responde a penalidad. Lo de ayer fue corrupción. Pero está parada, están practicando ahora. ¿Quién la mete? ¿Quién entra acá a desear? ¡El árbitro! ¡No, el árbitro está bien! Y está bien, ¿sabés que sí, no, Marcelo? Y te explico por qué. Yo hago bonito. Y si en el cielo no me quieren recibir, esperaré que caiga el cielo sobre ti. Aseguró que había que abrir las importaciones. Yo no, yo nunca dije eso. Bueno, lo dijo, yo no dije eso, punto. Se abran las importaciones en la Argentina, hay que reabrir, por supuesto. Lester Mamone, la voz del pueblo. Un artista que puede cambiar de opinión y adaptarse constantemente. Me gusta una economía liberal, pero hay que cerrar las fronteras y no importar. Un artista que puede cambiar de opinión y adaptarse constantemente. Hice un examen de conciencia, ¿no? Y me di cuenta que la persona que yo tengo que votar es Asioli. A pesar del gran enfrentamiento que yo tuve con el gobierno, desde muchos lugares que ya la gente conoce, soy un tipo crítico. ¿No tendrían que dar un poco más de certidumbre respecto a, bueno, qué quieren hacer con la economía? Mira, en primer lugar, nosotros no podemos dar ninguna certidumbre en el sentido de lo que vos te referís, digamos, que yo sé específicamente a qué, porque sos economista, aparte, o sea que son cosas bien puntuales, ¿no? ¿No tendrían que dar un poco más de certidumbre respecto a, bueno, qué quieren hacer con la economía? No soy kirchnerista, pero tengo memoria. Y el 22 de noviembre, a Macri no lo voto ni loco, porque voto por mis hijos y por mi familia. No voy a poner en riesgo mi trabajo, no voy a poner en riesgo el trabajo de millones de argentinos. Con Macri vuelven las políticas neoliberales que nos llevaron a la ruina en los 90. 2001, 2002, comprábamos una botella de gaseosa y una serie de vasitos plásticos y nos íbamos al truque a vender la gaseosa en vasitos. Y con los pocos bonos que nos daban, recorríamos el resto del truque a ver qué podíamos comer ese día. No quiero volver a eso. En 20 días tenés que decidir para dónde va todo, ¿no? Y estos muchachos me parece que, en este caso que era el año del Pré, va para un lado que yo particularmente no quiero, ¿no? ¡El baile de la industria! 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 ¡No hay industria nacional! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡No hay industria nacional! Es complicado porque me parece que son muchachos que se presentan como una especie de grupo humano y todos sabemos que estos muchachos son empleados del poder fáctico. Hay que elegir entre dos modelos fundamentalmente de país, con nuestras falencias, nuestros errores y todas las cosas que hace falta mejorar, crecer y agrandar porque es natural que haya cada expectativa. Pero por favor, que después no vengan de vuelta con el que se vayan todos, porque yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a estar para recordar que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo. Recorrí el mundo con las ElectroStars. La canción era ElectroStars looking for fun. ElectroStars looking for fun. ElectroStars looking for fun. En Amar lleno de gente, terminamos de cantar y quieren otra más. ¡No! Y P.F. Y P.F. Hoy deciden estatizarla. Nosotros no vamos a acompañar esta medida. Seguirá manejada por el Estado. ¿Y quieren otra más? ¡No! Esta locura de gasto y gasto tonto. Planes sociales entregados a que no suman. La mente no suman. Planes sociales entregados a que no suman. La mente no suman. Adelantándose a Halloween y de manera imprevista, Mauricio viene hace meses disfrazado de peronista. A Mauricio se le hace un poco más difícil que los peronistas lo voten. Yo soy peronista de nacimiento. Soy y moriré peronista. Es muy difícil votarlo a Macri. A usted, frente a un eventual balotage, no lo veo votando a Macri. No tengo ninguna posibilidad de votar a Macri. Eso lo tengo claro. En ninguna circunstancia votaría a Macri. En ninguna circunstancia votaría a Macri. En el 2000 no tenía ni para comprar un guarapolvo nuevo, ni para sacar una fotocopia. En el 2001, ya con el secundario completo, trabajaba de perón de albanil, ganando 50 pesos por semana. Hoy, hace 10 años, estoy de empleo de comercio, en blanco, y me estoy terminando en mi casa de procrear. No voto a Macri porque no quiero que nadie pase lo mismo que pase yo y voto a Cionis porque es el único que puede mantener las políticas que se vienen dando. Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto número 118. Así que hoy la premiada no es solamente Delia, que la va a disfrutar, ese nieto maravilloso, sino las abuelas y la sociedad argentina en su conjunto. Macri dijo, conmigo se acaban los curros en derechos humanos. Y hay que pensar que esto se consigue no solo con la voluntad de nuestro pueblo, sino cuando hay un apoyo desde el Estado. Escuchamos al señor Rodolfo Ollón, el director del Jardín de Fantes. ¿Qué carajo hacen? Si atacan, llegamos así. Chino, tiran tres tiros fuera, querido. Están en otro lado. Vamos de contragolpe, y vamos tres contra uno y pierden la pelota. Déjeme de hinchar los huevos, ¿eh? Déjeme de hinchar los huevos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios! A los chicos de TBR, con esto hace dos años, comete un cachitito más. Actor, televisión. ¡Pablo Rado! ¡Obsesionada está! Hay algo fundamental en la película que nos lo estamos diciendo y está bueno que la gente se entere. Hasta Jules actúa bien. Hasta Gaby Jules, tu compañero, actúa muy bien. El Cara Dura me dijo, che, ¿se estrena este año? Estreino dos películas este año. Aparece 23 segundos de la película. Cara Dura. TBR arrancó con tu feliz cumpleaños de la semana. ¿En serio? Yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que cobrar algo de ahí. Este año hemos alimentado las aperturas de TBR. Estaba viendo TBR, estaba Víctor Hugo Morales. Una cosa que se te caían los pantalones. Estuve este fin de semana, este sábado, en TBR. Le agradezco a toda la producción de TBR. Lo que me hicieron vivir fue otra emoción, una más. Muchas gracias, muchachos. Venga, solo decirte que me parece antibuchonismo. Me parece una vergüenza todo. La vida privada no tendría que estar en manos de cualquiera. Te banco a muerte. A menos de mis ideas sobre el amor libre. En cuanto a la prensa, se debían ocupar de otra cosa. Vengo solo a decir eso. Dañaba tus cantos, Gustavo. Y cómo agarrar el micrófono, ¿no? Sí. Anteriormente, cantaba muy engolado. Ahora, levantaste y pusiste la voz aquí arriba. Sonó diferente. Amigo, de TBR, esto es un lujo. No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sobrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar A mí particularmente, tu estilo me gusta mucho. Pero, hermano querido, ahora estamos juzgando la voz. Pero no es problema tuyo, es problema de tu voz. Sí, invítenlo a los tonos. Está buenísimo que vayan ahí. Es una mirada distinta. ¿Cómo sale el partido? ¿Hay un partido? ¿Hay un partido? No, gana 4 a 4, Boca. Ahí está, bueno, 4 a 4. No, gana 4 a 4, Boca.